Parará, barata de mierda, me anda cagando la vida, se anda jugando por tener la pichula. Parará, barata de mierda, me anda cagando la vida, se anda jugando por tener la pichula, se anda jugando por tener la pichula. Parará, barata de mierda, me anda cagando la vida, se anda jugando por tener la pichula.